Que me importa el calvario, si amarte es sufrir O que juegues con cartas marcadas Lo que importa es las noches pasadas en ti Aunque a cambio me rompas el alma Que me importa la vida, de que sirve vivir Si me falta tu cuerpo caliente Lo que importa es tocarte y apagar esta sed Que tan solo me apaga tu fuente Que sin ti nada tiene valor Oh no, y por eso soy tuyo Esclavo y señor Cosas del amor, cosas de la vida Tú eres mi águila real y yo soy tu gas en herida Cosas de tu carne, cosas de tu piel Que me arrastra por las olas como barco de papel Cosas del amor, cosas de la vida Tú me haces el dolor y me curas las heridas Cosas de tu cuerpo, cosas de mi voz Predicando en el desierto de tu absurdo corazón ¿Para qué quiero aire? Si respiro de ti ¿Para qué quiero luz ni ventanas? Si me basta sentirte amarrada a mi piel Y saber que a tu modo me amas Que me importa esperarte una mil veces más Si al final tú me inundas el tiempo Lo que importa es mirarte en silencio Y saber que tal vez sin tenerte te tengo Que sin ti nada tiene valor Oh no Y por eso soy tuyo Esclavo y señor Cosas del amor, cosas de la vida Tú eres mi águila real Y yo soy tu gas en herida Cosas de tu carne, cosas de tu piel Que me arrastra por las olas Como barco de papel Cosas del amor, cosas de la vida Tú me haces el dolor y me curas las heridas Cosas de tu cuerpo, cosas de mi voz Predicando en el desierto de tu absurdo corazón Cosas del amor, cosas de la vida Tú eres mi águila real Y yo soy tu gas en herida Cosas de tu carne, cosas de tu piel Que me arrastra por las olas Como barco de papel, cosas del amor, cosas de la vida Cosas del amor, cosas de la vida Tú me haces el dolor y me curas las heridas Cosas de tu cuerpo, cosas de mi voz Predicando en el desierto de tu absurdo corazón Cosas del amor, cosas de la vida Gracias.